Bueno, y en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, les decía Edmundo Jacobo Molina, reasumió la Secretaría Ejecutiva del Instituto luego de que un juzgado le otorgó una suspensión definitiva en el juicio por amparo promovido por él tras su remoción por la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral. Y así ocurrió el regreso en la sesión de ayer. Damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para el día de hoy, por lo que le pido al señor secretario del Consejo, bienvenido, verifique si hay quórum para sesionar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La suspensión definitiva que ha sido decretada prolongará sus efectos hasta el dictado de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, por lo que evidentemente es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en nuestro país. ¿Qué de justicia tiene restituir en los privilegios a una persona? ¿Qué de republicano tiene permitir que una persona siga en un puesto eternizándose por 15 años? Claro que no, claro que no tiene nada de justicia. Lo dijimos claro, quedaba muy sencilla la determinación que iba a tener el Poder Judicial. La decisión era votar por los abusos, por la soberbia y el antirrepublicanismo, o a favor de acabar con los excesos y los privilegios de este Instituto Nacional Electoral. Por el bien de la salud de la República, estamos ante la crónica de una declaración de inconstitucionalidad anunciada. Si ello ocurre, México irá a las elecciones del año próximo con reglas e instituciones que nacieron del gran consenso político-democrático y que tantos frutos ha dado. Nuestro país se merece esa noticia, podremos tener elecciones libras y auténticas una vez más y a pesar de que siendo beneficiario de ellas se empeña en destruirlas. México es más que un gobierno, mucho más que un partido y que una persona. La soberanía nacional no se expresa en la subordinación del poder legislativo a ningún otro poder. La soberanía popular tiene que ser soberana. Bueno, y esta mañana así se refirió el presidente al regreso de Edmundo Jacobo al INE. Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. ¿Ya ven que el INE no se toca? Este, entonces le dan un amparo los del Poder Judicial que son lo mismo. Bueno, y para hablar más de este tema vamos a hacer contacto en este momento con José Waldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, el IFE e investigador de la UNAM. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adela. Me da un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Igualmente, igualmente. Me da muchísimo gusto poder saludarte, Pepe. Oye, bueno, pues un primer apunte de esto que ocurrió ayer y pues esto que se ha llamado el primer golpe a la reforma electoral, a la plan B de la reforma electoral, el regreso de Edmundo Jacobo. Bueno, yo creo que si nos atenemos a las normas vigentes en el país, creo que lo que sucedió se veía venir. ¿Por qué? Porque el artículo transitorio en el cual el Poder Legislativo desplazaba de su cargo a Edmundo Jacobo, simple y sencillamente no llenaba los requisitos para ser considerado una norma válida. ¿Por qué? En primer lugar, era una disposición adónimo mínima. Es decir, el Poder Legislativo no acababa con la Secretaría Ejecutiva, sino que lo que decía era el secretario actual debe dejar su cargo. Y segundo, quizá lo más importante, se estaba extralimitando en sus funciones. ¿Por qué? Porque el secretario ejecutivo está ahí porque es propuesto por el presidente del Consejo General del INE y ha aprobado por el Consejo General, por una mayoría calificada. De tal suerte que si este era removido por una disposición transitoria de legislativo, lo que se estaría configurando pues es una violación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Creo que esto debería de ser claro. El Instituto está ahí para hacer elecciones imparciales y para que sean realmente imparciales es necesario que este Instituto sea autónomo del gobierno y de los partidos políticos. ¿Qué es lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral? Oye, Pepe, eso en primera instancia, ¿no? Ahora, tu lectura de este plan B, y Ciro Murayama decía ayer, estamos frente a una crónica anunciada de lo que hará el Poder Ejecutivo frente a las impugnaciones, etcétera, de esta reforma electoral. ¿Qué piensas tú del plan B? ¿Cómo afecta al Instituto y a la democracia en nuestro país? Yo creo que por lo menos hay dos dimensiones en este asunto. La forma en que fue procesada, uno, y dos, el contenido de la reforma. ¿Por qué la forma en que fue procesada? Las últimas cuatro reformas electorales que ha vivido México, la de 1994, la de 96, la de 2007 y la de 2014, fueron aprobadas por el consenso de los partidos políticos. En aquel entonces se buscó y se logró que las reformas a la Constitución y a la ley en la materia fueran fruto del acuerdo entre las diferentes bancadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las reglas que van a regular la convivencia y la competencia de la diversidad política en nuestro país. Y es muy importante, y yo creí que eso era una lección asimilada, que esas reglas sean avaladas por todos. Cuando eso no sucede, pues lo que inmediatamente tenemos es lo que estamos observando. Un litigio no por lo sustantivo, sino por las propias reglas que deben de regular la contienda electoral. Si uno, digamos, la forma en que fue aprobada esta reforma no tiene nada que ver con lo que sucedió en las otras cuatro. Ahora, en el caso de la Cámara de Diputados, las iniciativas llegaron a mediodía y en la noche las estaban aprobando con dispensa de trámite. Solamente fueron votadas por las bancadas de la coalición gobernante y los cuatro partidos de oposición en la Cámara votaron en contra. Es decir, no hubo tiempo para el debate, no hubo tiempo para el análisis, no hubo tiempo para la reflexión. Fue un, como se decía, un albazo, que además, pues lo que genera es un desencuentro entre las diferentes fuerzas políticas en relación a las reglas que deben regular su competencia. Eso es por lo que se refiere al procedimiento. Por lo que se refiere al contenido, a mí en lo particular, lo que más me preocupa es que realmente sí agrede la estructura del Instituto Nacional Electoral. Voy a tratar de ser muy gráfico. La estructura del INE es una pirámide. En su cúspide está la Junta General Ejecutiva y su Consejo General. ¿Por qué? Porque la estructura del INE está dividida, digamos, en dos grandes apartados, una ejecutiva y otra de dirección, que son los consejos. Me voy a repetir solamente a la estructura ejecutiva. Hay una Junta General Ejecutiva, cuya sede está en Tlalpan. Hay treinta y dos juntas locales, una en cada capital de estado. Hay trescientas juntas distritales, una en cada distrito donde se eligen diputados. Esas juntas están compuestas por cinco vocales del registro de organización, de capacitación, un vocal secretario, un vocal presidente. Bueno, la ley, las leyes aprobadas, lo que hacen es destruir la base de esa pirámide. De las cinco carteras que integran las juntas distritales, solamente quedará un vocal. Es decir, la base del servicio profesional electoral que tantos esfuerzos, tantos años, fue necesario para construirlo, ahora se destruye desde la base. Y se dice que muchas de las funciones que desarrollan estas juntas, ahora se podrán hacer por personal temporal. Es decir, si algo se logró desde el IFE y ahora en el INE, es tener un cuerpo de funcionarios que respondieran al instituto y sólo al instituto, que sus intereses estuvieran depositados en el IFE o en el INE y que el horizonte laboral que tuvieran enfrente fuera ese, que dentro del Instituto Nacional Electoral pudieran desarrollar su carrera. ¿Para qué? Pues para que se comportaran de una manera, prueba, de acuerdo a la ley. Y yo creo que esta destrucción del servicio civil de carrera del Instituto Nacional Electoral es lo peor de esta reforma electoral. Ya que hablabas del IFE, Pepe, el presidente ha dicho en algunas ocasiones que tú eres el jefe de la mafia electoral. Que Edmundo Jacobo llegó contigo. Pero pues él mismo, corrígeme si estoy mal, pero él mismo estuvo de acuerdo con tu llegada al entonces IFE, ¿no, Pepe? Uno de los problemas más graves del ambiente político en el que nos desarrollamos es que el presidente de la República, por desgracia, no está acostumbrado a la discusión. Está, eso sí, tiene los resueltos muy bien aceitados para descalificar con adjetivos a las personas. Creo incluso que ese tipo de descalificaciones paulatinamente están erosionando no el prestigio de las personas aludidas, sino del propio presidente. A ver, yo salí del Instituto Federal Electoral hace casi 20 años. No tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido en el Instituto Federal Electoral y ahora con el INE. Mi gestión pues fue pública, se puede evaluar de muy diferentes maneras. Yo creo que a mí me tocó una etapa muy productiva en materia electoral. Pasamos de elecciones que eran muy cuestionadas a elecciones creíbles. Vivimos los primeros fenómenos de alternancia, de congresos plurales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hombre, para ir frase por frase, esto que Edmundo Jacobo llegó conmigo, pues es una absoluta mentira. Mientras yo fui primero consejero ciudadano y luego consejero presidente del Consejo General del IFE, Edmundo Jacobo no trabajaba ahí. Entonces, es una simple y sencilla mentira, contundente. Pero, pues ya da la impresión que la repetición de las mentiras una tras otra es parte de una fórmula retórica y de gobierno que no se compadece de la realidad. ¿Te afecta que se digan estas cosas de ti? ¿Y cómo has visto este transitar del IFE al INE y estos 20 años que han transcurrido en los que tú no has estado, Pepe? Bueno, yo creo que si algo venturoso logró construir nuestro país un sistema electoral que cumple con los requisitos que los libros de texto dicen que debe tener un sistema electoral. ¿A qué me refiero? Un sistema electoral debe dar cabida a todas las fuerzas políticas relevantes que existen en un país. Tiene además que dar garantías de imparcialidad para todos. Debe también generar garantías de equidad en la contienda. Y si algo hemos visto en los últimos años es que las contiendas electorales se han aclimatado entre nosotros. Los fenómenos de alternancia se dan a cada rato. Tenemos congresos plurales. Tenemos gobernadores de un partido que tienen que coexistir con presidentes municipales de dos, tres, cuatro, cinco, cinco partidos distintos. Tenemos un presidente de la República que coexiste con gobernadores por supuesto de su partido, de Morena, pero también del PAN, también del PRI. Es decir, todo eso no lo construyó por supuesto el INE ni el IFE, sino la gente votando. Pero gracias a que existen instituciones electorales capaces de comportarse de manera imparcial y de dar garantías a todos los contendientes que su voto será respetado, es que las elecciones en nuestro país se han venido aclimatando. Y atentar contra eso es atentar contra demasiado. ¿Por qué? Porque la nuestra es una sociedad plural que ningún exorcista va a poder alinear a una sola voluntad, a un solo partido, a una sola ideología. La nuestra es una sociedad donde palpitan intereses, puntos de vista, sensibilidades distintas. Y eso es lo que ofrece la democracia, que esa diversidad se pueda expresar, se pueda recrear, pueda convivir y pueda competir de manera pacífica e institucional. Y creo que a eso ha contribuido de manera muy sobresaliente el IFE y el INE. Y no solamente el IFE y el INE, sino también los institutos locales, los tribunales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que, como toda construcción humana, puede haber reformas al sistema electoral. No es un sistema perfecto. Es perfectible, claro. Pero una cosa es, digamos, hacer un diagnóstico certero y llevar adelante las reformas. Y otra cosa es pasajear con un machete lo que se ha construido. Yo creo que México no se lo merece, ni sus fuerzas políticas se lo merecen, ni los ciudadanos que se han acostumbrado a votar en libertad tampoco se lo merecen. Ahora, ¿tú crees que el daño ya está hecho al Instituto, Pepe? Supongo que confías en el Poder Judicial y vamos a ver qué es lo que pasa ahora en la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿el daño a la institución está hecho en el sentido de pérdida de confianza, de certeza, de credibilidad? Bueno, como tú bien dices, este proceso todavía no termina. Lo que generó la aprobación de estas reformas es una catarata de impugnaciones ante la Corte, pero también entiendo ante el Tribunal Electoral y ante tribunales de carácter ordinario. Es decir, lo que vamos a vivir en los próximos meses sí son definiciones muy importantes, que es saber cuánto de lo aprobado queda vivo y cuánto va a ser echado para atrás por el Poder Judicial por ser notoriamente inconstitucional. Pero bueno, eso lo veremos en los próximos meses. El daño está en el siguiente sentido. Cuando desde el gobierno y el partido mayoritario se desatan campañas recurrentes contra una institución, sin duda alguna, pues lo que tenemos es una erosión del prestigio y la confianza en esa institución. Es, por supuesto, una erosión inducida desde el poder, pero hasta donde yo alcanzo a ver y según las encuestas, la inmensa mayoría de los mexicanos seguimos confiando en el Instituto Nacional Electoral. No es casual que en las encuestas el Instituto Nacional Electoral siga apareciendo como una de las instituciones públicas más valoradas por los ciudadanos mexicanos. Y aquí una acotación. Ha habido dos grandes concentraciones en la capital y muchas más a lo largo y ancho de la República en defensa del Instituto Nacional Electoral. Han sido concentraciones masivas a las que han asistido cientos de miles de personas. Y creo que vale la pena señalar lo siguiente. Se trata de manifestaciones en defensa de instituciones públicas, algo muy poco visto en México e incluso en otros países. Estamos acostumbrados a ver manifestaciones gremiales, digamos, un sindicato, una organización agraria, de organizaciones civiles con sus propias agendas, todas ellas legítimas, todas ellas importantes. Hemos visto manifestaciones que claman por mayor seguridad en contra de los feminicidios. Insisto, todas ellas son expresiones vivas, importantes, que hay que tomar en cuenta. Pero es muy raro. Es más, yo no tengo noticia con algún precedente de que cientos de miles de personas salgan a la calle a decir nosotros defendemos a instituciones públicas como el INE. Eso creo que tiene un valor que vale la pena aquí latar. Justo esta mañana estaba escuchando la mañanera como todos los días y el presidente de nuevo dijo ya ven que el INE no se toca con este sarcasmo que de pronto caracteriza al presidente. Pero han sido manifestaciones muy genuinas, concentraciones muy genuinas las dos que han tenido lugar en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República e incluso del extranjero. Así se han sentido muy genuinas. Sin duda alguna porque la gente está muy preocupada. Mucha gente valora lo que se construyó en las últimas décadas en nuestro país. Hay que recordar que hasta hace muy poco en términos históricos, quiero decir, hasta 1990, por ejemplo, pues las organizaciones, la organización de las elecciones básicamente recaía en la Secretaría de Gobernación. Ciertamente existía la Comisión Federal Electoral que era presidida por el Secretario de Gobernación. Y el Secretario de Gobernación tenía una serie de facultades legales pues para nombrar al presidente y al secretario de los consejos locales y de los consejos distritales. Cuando en aquel entonces decía que la estructura de las elecciones se tejía desde gobernación, pues la verdad es que no se estaba exagerando. y bueno, todo eso fue necesario removerlo luego de la crisis postelectoral de 1988. Todos nos dimos cuenta que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia y transparente los resultados electorales. De ahí viene la necesidad de crear un instituto autónomo para llevar adelante las elecciones. Ciertamente durante el primer periodo del IFE de 1990-96 todavía siguió presidido por el secretario de Gobernación, pero se empezó a construir un servicio civil de carrera y en 96 se decidió que el gobierno debía salir de la organización de las elecciones. El secretario de Gobernación se hizo a un lado y quedó pues el Instituto Federal Electoral. Vean ustedes nada más comparen lo que han sido las elecciones en nuestro país de entonces a la fecha y lo que eran en el pasado. Hay incluso un spot que el otro día escuché precisamente del Instituto Nacional Electoral que hablaba del número de elecciones que han organizado a lo largo de este tiempo y qué es lo que hemos tenido. Pues elecciones auténticas. Es así que quien ha sido el mayor beneficiario de este sistema electoral es el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, gracias a ese sistema electoral Morena y el presidente López Obrador gobiernan a México y gracias a ese sistema electoral la mayor parte de los gobernadores son del partido Morena. Por eso a mí me resulta realmente muy difícil de comprender por qué quienes han sido beneficiarios del sistema electoral lo quieren destrozar. Lo quieren destrozar, sí, es un poco surrealista el asunto, ¿no? Por lo menos es muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar y de entender. Salvo que y esta salvedad creo que es importante lo que esté detrás pues es un resorte que una y otra y otra vez activa el presidente. El presidente no le gustan los órganos no alineados a su voluntad. Cuando el poder judicial no falla a su favor descalifica el poder judicial. Cuando el Congreso no acepta una de sus iniciativas como fue la de la reforma electoral constitucional descalifica a los legisladores. No le gustan los órganos autónomos del Estado. No le gustan los otros partidos. No le gustan las agrupaciones civiles. No le gusta el periodismo independiente. Quisiera que la academia también siguiera sus lineamientos. Es decir, al final de cuentas si uno hace la suma de todas esas reacciones pues lo que tenemos a la vista es un comportamiento de carácter autoritario que quisiera que una sociedad masiva compleja desigual como la nuestra tuviera una sola voz tuviese una sola reacción. Déjame Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Déjame hacerte esta pregunta, Pepe. ¿Cómo has visto la defensa del INE desde el INE? ¿No? porque pues por lo menos al consejero presidente a Lorenzo Córdoba y al consejero Murayama pues se les acusa de muy protagónicos, ¿no? eso entre la gente y luego pues desde Palacio Nacional también otra vez todos los días señalamientos en contra por lo menos de estos dos personajes y consejeros del INE. ¿Cómo has visto esta defensa del INE desde el INE, Pepe? Bueno, yo creo que el Instituto Nacional Electoral y sus principales funcionarios lo que han intentado es explicar una y otra y otra vez el sentido de sus resoluciones. Creo que si no hubieran salido al escenario público a hacer esa explicación les hubieran pasado por encima. Yo creo que no puedo hablar por ellos pero el protagonismo no está dado sobre todo digamos por las ansias de estos funcionarios de aparecer en público sino por la necesidad que tienen estos funcionarios de aclarar una y otra y otra vez los infundios que desde el gobierno y desde Morena pues se han dirigido contra ellos. Para decirlo de otra manera yo creo que tanto Lorenzo Córdoba como Tiro Murayama como el resto de los consejeros han tenido que salir a la palestra pues para explicar sus actos a defenderse de agravios y sobre todo para salirle al paso a una a un cúmulo de mentiras que realmente digamos a veces hasta parecen inverosímiles mira Adela el Instituto Nacional Electoral tiene ya treinta y tantos años se creó en mil novecientos noventa a lo largo de estos treinta y tantos años las direcciones sucesivas del INE del IFE-INE han tenido conflictos momentáneos con distintos partidos yo creo que es más creo que con todos los partidos ¿por qué? porque en muchos casos las decisiones del IFE o del INE no gustan a determinado partido y es natural que ese partido reaccione haga sus declaraciones vaya al tribunal para tratar de revertir esa decisión del INE todo eso está dentro de la normalidad digo yo democrática pero nunca nunca desde su fundación hasta ahora yo recuerdo embates desde la presidencia contra el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral hasta donde yo recuerdo los presidentes que precedieron al actual intentaron intentaron y creo que lo lograron no agredir al instituto que tiene que otorgar garantías de imparcialidad a todos es probable que muchas de las decisiones de ese instituto no hayan gustado pero de ninguna manera reaccionaban como se reacciona hoy limitando a la institución y a sus funcionarios yo recuerdo ahí me tocó momentos muy difíciles como el famoso caso de los amigos de Fox o de Nesgué que pues por supuesto no les gustaron ni al PAN por un lado ni al PRI por el otro pero no recuerdo que el presidente de la república haya arremetido contra el instituto dando de desprestigiarlo tratando de mermar la confianza que debe de tener etcétera etcétera entonces creo que la actuación de los funcionarios del instituto ha sido la correcta en el sentido que han salido a defender con argumentos pues los infundios que se han lanzado en contra de ellos a veces en lo personal y a veces contra la institución sí este y consideras que han dejado de ser árbitros como dice el presidente para convertirse en pues activos defensores del instituto pues hasta donde yo alcanzo a ver el instituto nacional electoral ha puesto sanciones a todos los partidos políticos y todos los partidos políticos que en algún momento son sancionados van como está diseñado al tribunal para tratar de revertir pero ninguno de los otros partidos ha reaccionado como reacción del presidente y su partido yo recuerdo que por ejemplo cuando el instituto nacional electoral aplicando la ley negó el registro a dos candidatos a gobernadores del partido morena porque la ley es muy clara si no se presentan informes de precampaña dice la ley explícitamente el instituto nacional electoral no podrá registrar a esos candidatos fue lo que hizo el INE bueno recordemos la campaña que se hizo las amenazas que se lanzaron contra los consejeros el plantón que se hizo afuera de las instituciones del instituto nacional electoral y las amenazas que se vertieron contra los consejeros bueno eso es alarmante aquí y en cualquier otro lado con nombre y apellido todo comenzó con nombre y apellido diciendo que ganaban mucho más que el presidente todo comenzó con eso que es una narrativa que le ha funcionado muy bien al presidente ahora le ha funcionado en muchos casos en el caso del sistema electoral mexicano y en particular del instituto nacional electoral no creo que del todo me refiero a esas grandes manifestaciones pero ahí están las encuestas cuando se le pregunta a las personas cómo calificaría el instituto nacional electoral insisto la inmensa mayoría de las personas sigue dándoles calificaciones positivas al INE y creo que no es casual si algo funciona hoy en México son sus elecciones ahora el presidente siempre ha dicho que son elecciones muy costosas que el INE cuesta mucho dinero y que se puede hacer lo mismo con menos ¿se puede? Pepe porque no tiene mucho que ver con el sueldo y el salario de algunos consejeros ¿no? A ver ¿que se puede revisar el presupuesto del INE como de cualquier otra institución pública? Por supuesto hombre pero hay que ver a qué se dedica cada una de las partidas ¿por qué nuestras elecciones cuestan tanto y el presupuesto del instituto nacional electoral es digamos miles de millones de pesos? Quizá valga la pena hacer algunas aclaraciones en primer lugar porque cuando se aprueba el presupuesto del instituto nacional electoral en ese presupuesto va el financiamiento a los partidos políticos a veces en la prensa y en los medios no se distingue eso entonces dentro del presupuesto del INE están las partidas para los partidos políticos y en ese caso el instituto nacional electoral no es más que un cajero el dinero sale de Hacienda llega al INE y se depositan las cuentas de los partidos políticos segundo el 30% del presupuesto del instituto nacional electoral va al padrón las listas nominales de electores y a la entrega las credenciales de elector con fotografía con insisto tres de cada diez pesos que recibe el instituto nacional electoral ¿por qué? porque el instituto tiene que tener módulos a lo largo y ancho del país ahora pregunto yo eso es un gasto electoral la credencial de elector si la credencial de elector con fotografía se ha convertido de facto en la cédula de identidad es la que nos piden en todos lados para identificarnos en el aeropuerto en un banco a ir a una escuela a registrar unos niños es decir no es un gasto electoral y en eso se van tres de cada diez pesos y luego hay que tomar en cuenta pues lo barroco de nuestro sistema electoral ¿por qué es tan barroco? pues por la desconfianza porque para cada asunto que estaba plagado desconfianza hubo que construir un antídoto para inyectar confianza me voy a dos o tres programas para no alargarme por ejemplo quienes están en las mesas directivas de casilla quienes reciben y hacen el cómputo de los votos son ciudadanos del común que tienen que ser capacitados por una serie de capacitadores en la última elección eso apareció en la prensa el Instituto Nacional Electoral tuvo que contratar a cuarenta mil capacitadores porque iba a instalar ciento sesenta mil casillas donde tienen que estar presentes un presidente un secretario escrutadores bueno ese es un programa que cuesta y cuesta mucho pero ¿qué es lo que logra? inyectar dosis de confianza muy altas ¿por qué? porque quienes reciben el voto de sus vecinos han salido a través de una fórmula aleatoria y son sus vecinos los que están ahí además de que ahí pueden estar presentes los representantes de los partidos observadores electorales etcétera etcétera bueno en otras latitudes eso no sucede en Europa normalmente son funcionarios públicos los que están en las casillas y claro que eso abarata el asunto pero era posible en México tener elecciones confiables realizadas de esa manera fue necesario inventar esa fórmula de integración de las casillas para que las elecciones fueran creíbles y así me puedo seguir son vacunas que se han tenido que hacer perdón que son vacunas que se han tenido que aplicar contra la desconfianza exactamente es muy diferente una elección que se construye a partir de la confianza que una elección que se construye a partir de la desconfianza yo gracias al cargo que ocupé en el Instituto Federal Electoral tuve la oportunidad de ver muy distintas muy distintas formas de realizar las elecciones por ejemplo en Inglaterra uno llega y dice que es fulano de tal José Goldberg y si aparece en la lista vota no necesita ni siquiera sacar una credencial no se les ocurre que alguien pueda usurpar la representación de otra persona nosotros en cambio tenemos una credencial de elector con fotografía esa credencial se marca para que no pueda volver a ser utilizado se marca el dedo pulgar con una tinta indeleble por si esa persona tiene dos credenciales etcétera nosotros votamos en México las boletas están hechas en papel seguridad que tiene fibras visibles fibras invisibles sellos de agua dice el municipio donde se va a utilizar si uno va a España y ve las elecciones ve que los votos están en el papel más deleznable que hay en el mercado el más barato con razón si para lo único que sirve es para marcarlo y luego ya no sirve para nada nosotros no podíamos hacer eso porque se decía que había tráfico de boletas entonces por eso nuestras boletas son como son ahora si de eso no se entiende pues no se entiende yo creí que paulatinamente si íbamos ganando en confianza muchos de esos candados se podían ir removiendo ahora ¿cómo se deben ser removidos? con el consenso de los partidos porque lo que no tiene sentido es remover candados para que al rato vuelva a surgir la voz de que por ello se volvió a manipular la voluntad popular etcétera etcétera pues es es preocupante Pepe y sobre todo cuando pensamos en que pudiera haber un caos postelectoral que no ha habido ya en este país es muy preocupante porque las elecciones son el único método que ha inventado la humanidad para que la diversidad política insisto pueda convivir y competir de manera pacífica es el único método que realmente inyecta legitimidad a los gobiernos y a los legislativos atentar contra ese método es atentar demasiado contra la convivencia civilizada que requiere una sociedad masiva y compleja como la nuestra sin duda ¿confías en el en el poder judicial Pepe? si yo espero que el poder judicial sobre todo porque tanto en el procedimiento de aprobación de las nuevas normas como en el contenido son muy claras las violaciones en el procedimiento pues al procedimiento legislativo y en el contenido a normas constitucionales expresas entonces yo espero que el poder legislativo esté a la suprema corte pues les haga este entuerto y podamos ir a las elecciones del 24 pues como fuimos a las elecciones anteriores ahora viene el nombramiento de cuatro nuevos consejeros que ya se van en días ¿no? que creo que están contando los días este y bueno pues todo va a pasar por ahí ¿no? sí bueno el procedimiento ya está me llama mucho la atención que se inscribieron cientos de personas lo cual es un buen síntoma es decir seguramente como vulgarmente se dice hay tela de donde cortar y ahorita está en manos del comité técnico el comité técnico hará sus quintetas y luego vendrá el momento pues de la negociación política en la cámara de diputados y ojalá esos nombramientos se puedan hacer con el consenso de todas las fuerzas políticas cuando eso no ha sucedido si digamos el arranque del funcionamiento de estos consejeros pues empiezan con un déficit pues ojalá como ha sucedido en los últimos casos pues las diferentes bancadas puedan llegar a un acuerdo y nombren al presidente y a los tres consejeros que van a sustituir pues sí a cuatro figuras importantes del Consejo General del INE pues sí Pepe te mando un abrazo te agradezco mucho y ojalá que podamos seguir en contacto porque van a van a pasar cosas en estas semanas que vienen gracias a ti Adela ha sido un gusto y pues gracias a tu auditorio igualmente igualmente un abrazo desde aquí Pepe hasta luego muchas gracias gracias bueno pues es un especialista sin duda en temas electorales que es José Waldenberg quien fue presidente del Instituto Fede consejero presidente del Instituto Federal Electoral les recuerdo que hoy ahí se haga live en punto de las 7 de la noche por este mismo canal quien les puso la rolladora ahora